¡Estoy viendo tu sombra! ¿Quién eres? ¡Da la cara! ¿Miranda? ¡Baja la voz, por favor! Te seguí lejos de mi casa y de la tuya porque... no quiero que nadie nos vea. Tengo algo muy importante que decirte. ¿De qué se trata? ¿Me quedas nervioso? De mi embarazo. Si vienes a decirme otra vez que... Me quedé muy preocupada desde que supiste hoy que estoy embarazada. Y tengo que asegurarme que no se lo vas a decir, Olivia. Olivia, no puedes. ¿Me seguiste desde que salí del trailer? ¿Eras tú, no? Sí. Era yo. No, no sabía. Bueno, no me vas a decir que estuviese siguiéndome todo este tiempo solamente para decirme que no le puedo contar a Olivia que estás embarazada de tu marido. Por favor, Miranda, todo lo contrario. Yo creo que llegó la hora ya de hacerlo público. ¡Que no! Es mi embarazo que yo tengo el derecho de decirlo cuando yo quiera. No entiendo. O sea, ¿qué madre no se siente feliz de decir a los cuatro vientos que va a tener un hijo de su marido? ¿Por qué tratas de negarlo obvio? ¿Qué te pasa? No le puedes decir a la detective ni a nadie de mi embarazo porque el hijo que estoy esperando es tuyo, Mauricio. Ese es mi gran secreto. El hijo que estoy esperando no es de Juan Pablo. Es tu hijo, Mauricio. Yo voy a ser... ¿Voy a ser papá? Sí, por eso te dije que nadie lo puede saber y mucho menos, Olivia. No lo puedo creer. Vamos a tener un bebé. Dios, un hijo tuyo y mío, Miranda. Se cumple el sueño que tuve en el hospital. Es el fruto de nuestro amor, Miranda. Miranda, este es el momento más grande de mi vida. Gracias, gracias. Por favor, de lo que me habla, Mauricio. El hombre más feliz del mundo voy a ser papá. Mauricio, por favor. Baja, la voz que nos pueden oír. Espera. Déjame disfrutar este instante, por favor, y pensar que solamente somos un hombre y una mujer que vamos a ser padres. Yo solamente me quiero imaginar por un segundo que tú y yo somos una pareja normal al que el amor nos trajo un hijo. Pero es que no somos una pareja normal, ¿lo entiendes? Este bebé es la prueba de un delito. Miranda. Si se llega a saber que tú eres el padre de este niño, nada me va a salvar de la cárcel. Porque este crimen no prescribe, Mauricio. ¿Cómo algo tan hermoso se le podría llamar crimen? Si Olivia sea entera, no solamente voy a perder mi libertad, sino también a mi hijo. El Estado me lo quitaría. Y eso yo no lo podría soportar. ¿Tú me estás pidiendo que... que yo renuncie a mi paternidad? Es la única manera de salvarlo. Júrame, por favor, que pase lo que pase, jamás le vas a decir a nadie que el hijo que estoy esperando es tuyo. ¿Tú me estás pidiendo que yo renuncie a su paternidad? Sí, Mauricio. No entiendo. Yo siempre voy a ser su padre. Porque dentro de tres o cinco años yo no le puedo decir que es mi hijo. Porque eso me mandaría a la cárcel, ¿lo entiendes? Pero no tenemos que hacerlo público. Podemos manejarlo en privado, solamente nosotros. No, Mauricio, siempre ha empezado así. Se entera la detective, se entera tu madre, se nos sale de las manos. Quiero que sepas algo. Yo no voy a renunciar a su paternidad. Tienes que hacerlo. No quiero que mi hijo lleve el apellido de ese hombre. Haz lo que quieras. Denúnciame públicamente, mándame a la cárcel y que mi hijo se crie lejos de su madre. Es tan difícil entender eso. Te entiendo, Miranda, y yo no quiero ser el culpable de que mi hijo crezca separado de su madre. Y se trata de escoger. Él tiene que criarse contigo, ¿no? Aunque yo cada día de mi vida muera de agonía sabiendo que va a ver a Juan Pablo como si fuera su verdadero padre. Gracias.